La Comisión de Económicos dictaminó favorablemente el contrato de préstamo ante el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento de programas de hacia una economía verde, apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica, número 2. Se trata de 250 millones de dólares que se destinan a fortalecer la gestión climática, naturaleza, agricultura inteligente, uso de electricidad y movilidad activa, derechos humanos y promoción de la igualdad de género. El diputado Gilberto Campos desea que una parte de los recursos se trabajen a la Caja Constitucional del Seguro Social para el pago de la deuda que tiene con el Estado, con la institución. El espíritu de la moción que habíamos propuesto y que fue rechazada y que, sin embargo, es importante señalar, todos los miembros de la Comisión estuvieron de acuerdo en incorporarlo a través de una moción vía 137, una vez que se encuentra en el plenario legislativo. Esto es sumamente importante porque es un mecanismo de control del gasto que se ha venido utilizando ya en otros proyectos de ley que se han venido aprobando en la Asamblea Legislativa para tratar de contener el crecimiento del gasto público a través de la aprobación de una gran cantidad de créditos que prácticamente lo que son son de apoyo presupuestario del gobierno. La diputada Sofía Guillén dijo que su fracción votó a favor por la promesa de que se le pague a la Caja. En tanto contiene una cantidad específica de fondos para la Caja. La Caja Costarricense del Seguro Social, como ustedes ya saben, es una institución cuyo mayor deudor es el Estado, algo muy penoso. Hemos desde esta Asamblea Legislativa hecho esfuerzos presupuestarios para poder garantizarle giros paulatinos de pagos y lo que nos ha costado es que el Ministerio de Hacienda los gire. Entonces lo que yo esperaría es que una vez que esto se apruebe, este 30% que estamos asignándole al pago correspondiente de la deuda del Estado con la Caja sea girado a la máxima prontitud de parte del Ministerio de Hacienda. La parlamentaria Cata Rivera resaltó el texto sustitutivo que garantiza mayores controles para el uso de los recursos y el 30% dirigido a la Caja. El hecho de poder presupuestar un 30% de este empréstito en función de la Caja es muy importante para nosotros. Creo que en esto lo primero es darnos cuenta que lo que ha informado o desinformado, mejor dicho, el presidente una y otra vez de que esta Asamblea Legislativa no le ayuda, no le apoya, no es cierto. Nosotros estamos en plena apertura de actuar de una forma responsable, no con ideas descabelladas. Estamos dispuestos a hacer un análisis correcto, como se ha hecho en los ajustes por medio de la Comisión de Hacendarios, pero en este momento, en lo que nos corresponde a nosotros desde esta comisión, el aprobar este préstamo suscrito por el BID y por la Agencia Francesa de Desarrollo con nuestro gobierno, nos hace también hacer esa prudencia de que sí, todo debe pasar, no por decreto, sino definitivamente que tiene que hacerse la revisión por medio de esta Asamblea Legislativa. Para nosotros es más que importante hacer este aporte en función de la Caja, porque nuevamente la Caja no está quebrada, la Caja es una institución que la quieren despedazar, la Caja en este momento, todas y todos nosotros desde la Asamblea Legislativa tenemos que hacer una defensa constante, porque sabemos la amenaza en la que se encuentra actualmente. La congresista Olga Morera dijo que todas las áreas de salud del país requieren mejoras. Entonces realmente ese fortalecimiento hacia el modelo de salud nuestra es vital. ¿Y por qué? Porque cada costarricense que requiere un servicio de salud merece el mejor servicio. Eso es un elemento por el cual nosotros requerimos una institucionalidad pública fuerte, eficiente y eficaz por las personas. El proyecto pasa ahora al plenario legislativo. El proyecto pasa ahora al plenario urgente. El proyecto Forcesけど como él no logístico no plenario legislativo. Gracias por ver el video.